¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traen un juego que me han invitado, ¿vale? Un juego que me han dado al a-key para probarlo y demás... Y... ¡eh! Veamos... Mmm... Es una remasterización. Y me parece interesante, ¿vale? Me parece interesante. Ehhh... Ah, está en español... Pensaba que no. Que no iba a estar en español. Vale, veamos... Voy a bajar primero un poquito la música. Vale, lo dejamos ahí. Y ahora vamos a empezar la partida. Por cierto, estoy jugando con Bando, ¿vale? La primera es jugarreta. El vecino puede llegar a ser un verdadero dolor de muelas. El tiempo lo acabará demostrando. Verle sentado tranquilamente en su sofá es algo bastante raro, pero todos sabemos que la excepción confirma la regla. A lo mejor el único motivo que tiene para estar tan tranquilo es poder controlar todo mejor. A Paco se le gusta un pelo y decide visitar a su vecino. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. ¡Ah! 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 ¡Vale! Rottweiler, vale. Es una criatura de hábitos. De hábitos. Eso solo lo tengo claro. Bueno, eso lo tengo claro. No sé qué coño estoy leyendo. O sea, a ver, vamos a empezar de nuevo. El señor Rottweiler. El señor Rottweiler es una criatura de hábitos. Vale. Y Paco, ¿qué puede? Vale. Así lo vigilamos. Vale. Paco, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer, Paco? Vale. Vale. A ver. Eh... Vale, vale. Pero, pero... Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Sal. Ah, vale. Que él está allá arriba. ¿Qué hace? ¿Lol? No sé. No sé qué ha hecho ahí, pero bueno. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Eh... No entiendo. A ver. O sea, tengo que poner... Le coge opciones a aparecer en tu inventario. Muchos opciones del entorno se pueden combinar con estos otros para preparar una jugarreta. Ya, pero... Ya no hay nada. O sea, he cogido pegamento. Vale, pegamento que le podríamos poner... Ahí va. Yo no sabía... Eh, yo no sabía que esa... Esa puerta subía allá arriba, tío. O sea, yo eso no lo sabía. Suerte que tienes tres. Sí, ya tengo un ojo morado. Vale, ahí me puedo esconder. Corre, corre. Ahora que va todo es para allá. Vamos a hacer más jugarreta. Que supongo... Que... Sí, eso quiero hacer. ¿Por qué no? Eh... Pero... ¡Uy! Pero por qué no me ha dejado poner... No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, vamos a darle. Que hay aquí. Vale. Vale, perfecto. Ya que subimos también aquí. Perfecto. Eh... Vale. Y esto... Usar... Pero ¿por qué me dice que no, tío? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué me dice que no? Vale. Eh... Pero si yo quiero cambiar el huevo. O sea, quiero coger otra cosa a ver del huevo. ¿Cómo lo cambio, tío? Ah, vale. Ya está. Vale, vale, vale. No me ve, ¿no? No. Y si le ponemos super glue a esto, tío. Sí, eso quiero, eso quiero. Vale, eso quiero. Ahora sí que lo hace. Vale, ahora sí que lo he hecho. Y podemos ponerle... ¿En serio si le puedo poner esto? Ah, no. Vale, vale. Ah, vale. Te da distintas opciones. Y tú tienes que elegir cuál podría ser la mejor. En este caso... Esto sirve para algo realmente, ¿no? Obvio. Vale, va a ser gracioso porque ahora... Uy, me adelanté. Es que me he adelantado sin querer. Bueno, da igual, da igual. Eh, manclaro. Vale, vale. Menuda palizón nos mete al señor Rottweiler. Vale, vamos a ver... Eh... Ahora se lo come. De lleno. Una de las juguetes que has preparado está a punto de ocurrir. Toma un descanso y disfruta del espectáculo. Vale, vamos a ver. Hostia, hay los pe... Hay los ojos. Me he adelantado los ojos. Madre mía. ¿No baja? No, no baja. A mí solo me queda una vida. A mí solo me queda una vida. ¿Se puede usar esto bien? No. Y... ¿Sí con el huevo? A ver. Sí, con el huevo también. LOL. 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 Vale, esto será más bien la almohada para... Otra vez que voy a apañar. Vale. Será más bien pues para el sofá, ¿no? Supongo. Hostia. Qué putada. Qué putada. Corre, 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 corre. Mientras que lo hace. Corre. Vale, aquí sí que funciona. Ya, ahora no tiene los prismáticos. Así que no puede. Me he ido, ¿no? De ahí arriba. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver qué pasa ahora. Me parece interesante el juego. Tarda un poquito en hacer las cosas, pero... Me resulta... Interesante. Vale, ¿y ahora qué? Porque... Claro, es que ahora mismo a esa puerta no podemos entrar. Creo que no podemos coger nada más. Creo que ya nos podemos ir también, ¿no? No hay nada más. Vale, pues yo creo que nos podemos ir ya, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos tres monedas arriba, así que... Ah, pues vamos a andar de... Vale, cómo mola. Vale, vale, guay, guay. Pues ya habríamos terminado, ¿no? Con tres monedas. A ver de conseguir cuatro. Vale, me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Vamos a probar otro mapa. A ver. Ya, ¿y por qué puedo elegir esto? Ah, porque son las cosas que podríamos haber hecho. No, no tiene sentido. Ah, vale. Hemos hecho esta. Vale, ahora nos toca este. Vale, vale. Aquí hemos hecho tres de cuatro. Vale. Ahora este. Es un domingo por la tarde. Un domingo por la tarde. Vale. Es un domingo por la tarde. Es que me he acordado una canción. Es un domingo por la tarde, lo que significa que el vecino estará probablemente repantigado. Hostia, esa palabra. Nunca la he utilizado. La conozco, pero no la autorizo. Mira, vamos a cambiarlo por estar atirado viendo la televisión disfrutando de la cervecita o cervecitas de rigor. De tanto en tanto, se arrastra la nevera para rellenársela. ¿Cómo un narices va a poder Paco hacerle una jugarreta? Bueno, hacerle jugarretas. Cada cosa a su tiempo, piensa Paco, mientras se cuela en la casa del vecino. Por si no la habéis notado, a veces me pongo nervioso a leer. No sé por qué, pero a veces me pongo nervioso. Tenemos una sierra, una sierra que podemos hacerlo con esa sierra. Vale, vamos a ver. ¿En serio puedo hacer esto? Vale, vamos a cambiar la cerveza. Ya está. Lo veo. Es que lo veo. Lo veo. ¿La sierra puede funcionar con esto? Sí puede. ¡Lol! ¡Corre, corre, corre! ¡Uop! ¡Corre! ¡Mete para acá! ¡Vamos a ver qué pasa! Si le he cerrado la... No entiendo cómo no... No sé. No lo he entendido. No se puede con eso. No, 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 no. ¿Por qué no ha funcionado, tío? Con lo otro. Es que no ha funcionado. No sé por qué. Vamos a volver. A ver. No, 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 me pillan, me pillan, me pillan. Por eso no ha funcionado. Porque lo he cortado yo. Por eso no había funcionado, eh. Por eso no había funcionado. O sea, que seguramente haya un momento que le apetezca venir al baño. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 Paco! ¡Vete! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Vete, Paco! Ahora sí lo podemos hacer. ¡Hostia! Ahora sí lo podemos hacer. ¿Ya? No, no puede ser. ¿Qué tan rápido? Vale, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, que voy a por una cerveza. ¡Corre! ¡Corre! Vale, a ver. Tarda, eh. Se tomó lo suyo. ¡Hostia! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que viene! Ahora sí. Vale. Vale. ¡Hostia! Menos mal, eh. Porque... Me escondo. Mientras miramos a ver qué tal. ¡Hostia! ¡Oh! 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 Bueno, pobrecilla. Bueno, pobrecilla no. Se lo merece por mala gente. Por mala gente. Vale. Eh... ¿Y ahora qué hacemos? Porque, claro... Tienen que ir otra vez al baño. Vale. Pero es que ya no me quedan más cosas que hacer. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un huevo. ¿Se puede? No. Pero aquí sí. Como antes, ¿no? Vale. Necesitamos mínimo cuatro moneditas, eh. Mínimo cuatro moneditas, tú. Ostia, ¿qué podemos hacer ahora? Lo que hemos hecho, la tele también se la hemos jodido. Vale. Se coja su cervecita. Ah, digo, ¿no se da cuenta o qué? Digo, ¿no se da cuenta? Vale, se ha mosqueado. Vale. Vámonos por aquí. Yo creo que ya hemos terminado con esto. Porque ahora la tele también... Eh... No le va a hacer ni puta gracia. Obviamente. Justo. No le ha hecho ni puta gracia. Vale, creo que con esto ya nos podemos ir. Lo he hecho mejor que la primera vez. Eh... Tengo... Tres vidas. Antes tenía una. Antes tenía una. Claro que podríamos haber conseguido las seis medallas. Porque lo... A primera vista lo siempre lo hemos hecho, ¿no? Nos faltaría una que está por ahí. O sea, nos faltarían dos. He dicho uno porque estaba pensando en este. Nos faltarían dos. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado el juego. Si es así y si queréis verlo más, Solamente me lo tenéis que decir, ¿vale? Y yo pues encantado de grabarlo y de subirlo. Obviamente. Y nada. Si os ha gustado dejar un like. Compartir. Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Un saludo. ¡Chau! ¡Cuidarse! ¡���ipe odette! Llamad de M壓íly идет que los dos de la grabación están siempre sacred. ¡Est prepáали! ¡Estárreno… Llamad! Lo ayudó a seguirote en este vídeo. ¡Señor presidente! ¡Súcríbete! ¡Tronicamente рынillo es solo. ¡Exactamente!